Y vos que sabes si no ponemos una cuenta en claro, nunca te vi por mi iglesia a lo menos. No voy a notar ningún lugar donde a la mujer se le trata como una oveja y a los homosexuales se le distingue. Decime, mira, eso es un tema que hay que hablar con Eduardo. Mira, se enojó porque a la mujer le tratamos como oveja, dice él. Porque estimo por la oveja. Pero sin embargo, él está orgulloso que la mujer sea un mono, el orgullo primate. ¿Qué es peor? Eso es científicamente comprobable en la teoría de la evolución. Bueno, y la palabra oveja, vos que sos un poeta, Eduardo. Vos que sos un poeta, Eduardo. Y él que es un poeta tiene que saber la manera gráfica en que se habla. Miren, es oveja, oveja es. Y un pastor está hablando de la relación que tiene que haber de cuidar, de proteger. O sea que yo creo, yo creo, Eduardo, yo le pido, yo tenía mucha expectativa. Un ratito. No, no, ya respondí. Yo nomás quiero decir, ya respondí, ya respondí, ya respondí. Yo dije que no, ya respondí. Bueno, está bien. Ahora podemos escuchar, por favor. Una cosa nomás. Yo pido nomás, Diego, pues a precio, a piraña le requiero. Yo tenía más expectativa al venir al programa estando Eduardo. Creí que iba a ser más analítico y menos emocional. Está actuando desde un corazón herido, lastimado, no sé qué le habrá pasado. Y está metiendo a todos en la misma bolsa, acusando. Vos, vos y yo no damos cuenta. Él no se da cuenta. Todos estamos mintiendo. Entonces yo pido para la altura nomás del debate, que es tan interesante, que Eduardo sea menos emocional y más analítico, como le caracteriza a un hombre pensante. Y diría, si es que jueces, si es que no fueran machistas, misóginos. Bueno, ya me acusas de machistas, misóginos. Y lo levantaste, porque sos un cobarde. No, no, ahí está. No, pero ¿cómo te escribiste algo? Sí, escribió. En el año 2002 escribió un fribundo artículo sobre cómo hay que cuidar a la mujer tratándole de oveja. Mentira, no es cierto. Emilia Agüero.com. No levantó, por cobarde, porque le denuncié un artículo. Lo está. Él es un machista y no lo asume. Y le sale la Biblia como argumento. A ver, Emilia Agüero.com es mi blog y busquen estar en el artículo. No, 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 no. Sabés que Diego, Diego, te das cuenta que está alterado. No, no, no. Vamos a ser sinceros. Yo no quiero, yo no quiero, Eduardo. Vos estás en el siglo XVI y yo en el XXI. Y bueno, ahí está, me acusa que yo esté en el siglo XVI. Yo quiero que hable con mi esposa, quiero que hable con las mujeres que se dan a la iglesia. Te vas a dar permiso para que hable conmigo. Enseño al respeto, enseño el amor y la fidelidad, cosas que él no defiende. No puede haber respeto desde el momento que son machistas, misógicos. Enseño que la mujer no tiene que ser un objeto sexual. Él sí está de acuerdo con la pornografía. Yo estoy de acuerdo con la libertad. Con la libertad de querer prevertirse, de generarse. No, con la libertad que tiene ser humano desde el siglo XVI. Él no está de acuerdo. Y de que está consciente la realidad. A vos te falta más ciencia, menos biblia. Yo voy a tratar, Eduardo, voy a tratar, también a Eduardo le digo, de mantener un poco el nivel del debate. Sí, pero no me haces de nada, Emilio. Esperá ahora a ti, Eduardo. No, pero vos lo estás comentando también, por eso. Mira, es así, la gente se da cuenta. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo soy un pastor y vos también, Diego, te digo. Si Eduardo no maneja un poco más sus emociones, que está bastante suelta, yo creo que esto no va a tener sentido. Yo pido, por favor, hablar de los negocios, la fe, denunciar, hablar lo que la Biblia dice, explicar, exponer ideas, pero no atacar. Estás nervioso, tiembla sus manos, le tiemblan los labios. Vamos a tranquilizar un poco. Yo no te conozco, no te odio. Yo creo que no querría. Verá, y bueno, hasta te podías decir, aprecio lo que haces. Pero te pido, Eduardo, que estés más tranquilito. Si es una pregunta. Dos, tres, cuatro. Mira, Eduardo, te lo pregunto en serio. ¿Cuántos libros vos crees que ya le diste en tu vida? Fuera de broma. ¿100, 80, 200? ¿200 libros? Sí, pero no voy a decir cuántos libros. Es interesante. Ahora, ¿cuántos libros crees que hay? Primero, ¿cuántas bibliotecas crees que hay en el mundo, Eduardo? Muchísimas. Millones, puede ser. Y miles y millones de libros en cada biblioteca. Bueno, si vos lees un libro por semana, son, que es mucho a mi criterio, yo soy muy limitado a leer, no solamente a leer, sino a aprender. Interpretado. Son 48 por año, por 70 años, ponerle que vida, Eduardo, es un 30, 70 libros. ¿Qué es lo que tanto vos sabés cómo para decir llegar a la conclusión de que no hay Dios? ¿Entendés lo que te digo? Simplemente por la falta de pruebas. Mira, Eduardo, tu mente es como una pequeña red de silla que vos tirás al mar. Estirás y traes tu pescadito y desechás todo lo que hay en ella, porque está en tu red. Así yo defino el ateísmo. Es un imposible. Es un imposible. Ahora, es tu decisión, es mi decisión creer en Dios, Eduardo. Eso hay que aclarar. Respectamos absolutamente la leyenda. ¿Vos leíste la Biblia una vez, Eduardo? Sí, tres veces. ¿Leíste? ¿Pero tres veces entera? ¿Entera? No, 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 disculpamos, no te creo. Así vos decía que la mejor manera de volver salteo es leyendo la Biblia. Y nosotros predicamos la Biblia, la leemos y cada vez tenemos más creyentes. Dos minutos para cada uno.